Y bien, el ministro Miguel Castilla hizo en Cade el día viernes, sábado, perdón, un anuncio importante y es que Proinversión va a tener nuevas funciones y va a tener un rediseño en su modelo de gestión. Dijo que sería capaz de elaborar y gestionar proyectos sin esperar los encargos de los ministerios. Va a tener iniciativa, digamos, propia para formular proyectos, para encargar proyectos al sector privado, etc. Va a poder llevar adelante iniciativas privadas, cofinanciadas incluso. En fin, va a ser empoderada. Y también el modelo de gestión cambiaría regresando un poco a lo que fue en los años 90. Algo así me parece que fue lo que dijo el ministro Castilla. Bueno, es algo que se reclamaba de alguna manera y ojalá que se concrete, pero hemos invitado a Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, a fin, para conversar acerca de esto. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Además, no sé si hay más elementos en esta nueva división de Proinversión que se me escapan. Bueno, sí, hay una aparente decisión del gobierno de empoderar a Proinversión y relanzarla, lo cual no implica reestructurarla, como aclaró el ministro en unas declaraciones hoy día. Pero esto apunta a que Proinversión tenga un rol más activo para promover concursos, para estudiar proyectos e incluso para atender propuestas de iniciativas privadas cofinanciadas, lo cual específicamente, entiendo, está siendo priorizado con carácter urgente. Eso es bien importante porque... Pero no hay el reglamento correspondiente, ¿no? No hay un reglamento... Entiendo que esto está considerado dentro de la ley de presupuesto, se están normando estos detalles. ¿Ah, sí? Sí. Así que esto es una buena noticia. El tema de... la evidente demostración de confianza que ha dado el sector privado en el gobierno, por ejemplo, en CAE, las encuestas son altamente favorables a la gestión del presidente Humala. Sí. Siempre pensábamos que debía ser retribuida con una señal clara de confianza del gobierno hacia el sector privado. El sector privado percibe que no hay, de parte del gobierno, confianza en el sector privado, ¿no? Hasta hace poco, sí, efectivamente, porque resultaba difícil reunirse. Y había esta tendencia en algunos sectores de la política de pensar que si un gremio o empresas se acercan a las autoridades para discutir temas técnicos, están buscando algún interés o gestionando intereses, cuando en realidad se trata de presentar esquemas técnicos o propuestas para discutirlas, precisamente porque para eso se hacen las asociaciones público-privadas, para ir de la mano. Pero hay ministros que no reciben a nadie, ¿no? Quizás por el temor de ser acusados, de estar en connivencia con intereses privados, pero aquel que no tiene temor, pues, ¿cuál es el problema? Es una cosa increíble. O también decisiones que están siendo postergadas hasta las calendas griegas y no terminan de darse, pero, sin embargo, esta es una muy buena señal. Es como una invitación al sector privado para que presenten iniciativas privadas, cofinanciadas, lo cual es todavía una mejor indicación. Y no solo eso, también se está, por ejemplo, poniendo en función, haciendo expeditiva, una vía rápida para expropiaciones. Eso es bien importante. Pero está bien planteada, porque yo recuerdo que ha habido críticas diciendo que en realidad... Se ha previsto para proyectos grandes que lo justifica una vía rápida que pasa por una especie de tasación, una valorización que incluye no solamente el valor del terreno, sino las mejoras, daños emergentes, lucro cesante. Y esta tasación permite que en uso de la vía rápida se consigne un valor al propietario, se tome posesión del bien, se continúe con la obra, y luego el propietario puede continuar por los canales judiciales si es que no está satisfecho. Ah, sí, está planteado. Está planteado de esta manera. Esto es una vía rápida que ojalá que funcione, porque el problema de las expropiaciones es muy grande. Claro. En tercer lugar, se está autorizando que cuando lo considere necesario, el propio Ministerio de Economía puede modificar los plazos previstos para los procesos de asociaciones público-privadas, que son tan largos que los procesos terminan durando años normalmente. Entonces ahora, con un decreto supremo del MEF, se pueden precisar los plazos, acortarlos, e incluso establecer silencio administrativo positivo. Esto es un gran paso adelante en cuanto a plazos, pero también habría que, no sé cómo, atacar el problema de los pasos. ¿Cuántos pasos hay que dar? ¿Cuántas veces el mismo expediente va y viene entre los ministerios, perdiéndose el tiempo o duplicándose las consultas? Ah, ese es el gran problema. Acotar, por ejemplo, que la opinión de un ministerio sea sobre sus temas de interés o de especialización, pero no sobre el conjunto del proyecto. Pero para eso habría que empoderar precisamente a Proinversión, que Proinversión no tenga que estar consultando con todo el mundo. Quizá eso es algo que se puede manejar más políticamente, ¿no? Pero siempre subsiste un problema, ¿no? No, claro. Hay que tener a las personas adecuadas para que estas cosas funcionen. Ok, el tinglado está ahora bastante razonable. Qué bien que se hayan tomado estas decisiones, porque a este paso, con esta especie de parálisis administrativa que se estaba sintiendo, era posible que durante este gobierno no se llegara a inaugurar ninguna obra importante. Así que felizmente ahora se están abriendo las compuertas para poder sacar adelante grandes proyectos. Bueno, pero paralelamente se ha publicado un decreto supremo, que es el 226 del MEF, donde se detalla la metodología aplicable a los proyectos cofinanciados. Y ahí se habla de un comparador público-privado. Es decir, tienen que pasar una prueba los proyectos, y es que se compara con... Si ese proyecto se hiciera, si ese proyecto que sería hecho por iniciativa privada, se hiciera, digamos, como obra pública, tendría que resultar económicamente mejor que sea hecho. Entonces es un ejercicio... Se aplica un procedimiento de cálculo y se compara a los dos escenarios, la obra pública o la asociación público-privada cofinanciada, en este caso, de este decreto supremo, que se refería a los proyectos encargados a proinversión actualmente en curso, que son cofinanciados y que básicamente son la línea 2 del metro, la longitudinal de la sierra principalmente, pero los dos proyectos son como el 70% de la cartera, así que son sumamente importantes. Efectivamente, esta es una de las paradojas, porque todas las otras cosas que comenté antes son muy positivas, constructivas, demuestran confianza en el sector privado, nos alientan, pero, por ejemplo, el comparador público-privado puede ser un gran obstáculo, aunque entiendo que se está inaplicando para la línea 2 del metro, que es una buena idea. Sin embargo, la línea 2 del metro va a tener que pasar por el SNIP. Bueno, yo me pregunto si para pasar por el SNIP y demostrar su impacto social no basta mostrar que en un año los limeños gastan 4.000 millones de dólares en tiempo perdido en transporte por la congestión, y en combustible, un galón por día, todo el año, los días útiles, por tener que movilizarse más de la cuenta en medio de la congestión y el tráfico. Eso no más valorizado ya es un cálculo como para mostrar cuál es el impacto social de hacer transporte masivo. Así que eso ayudaría. Pero volviendo al tema del comparador, efectivamente se compara una obra pública con una asociación público-privada y hay varios aspectos donde hay diferencias. Uno es el costo del dinero. Efectivamente el costo del dinero es menor para el Estado. De manera que si el Estado financia una obra pública con su propio crédito, su costo va a ser menor que el del privado. Pero por otro lado hay un factor que es todo lo contrario, el tema del mantenimiento. En el comparador se estipula, se le imputa, se le incluye a la obra pública una operación y un mantenimiento a lo largo de la vida del proyecto que en realidad no se produce. Porque si se pusieran a recoger estadísticas sobre el tema se encontraría que el mantenimiento de las obras públicas es mínimo. La probabilidad que una obra pública tenga mantenimiento es mínima. Entonces resulta costando muchísimo más a la larga. Claro, una carretera que no se hace mantenimiento a los 10 años hay que volverla a hacer o reconstruirla y ese costo habría que ponerlo en el flujo de la obra pública, ponerlo a valor presente y ahí nomás se supera cualquier otro sobrecosto que se le pudiera atribuir a las asociaciones público-privadas. De manera que es bien evidente que una asociación público-privada solo porque tiene mantenimiento asegurado a 30 años de calidad supera una obra pública. Lo que nosotros propusimos es más bien suspender la aplicación del comparador porque tiene serias limitaciones, es teórico, académico y encargar las iniciativas privadas cofinanciadas o los proyectos cofinanciados a Proinversión o a quien corresponda, en este caso a Proinversión para que el concurso se haga con un factor de competencia como quien pide el menor cofinanciamiento a partir de un techo de cofinanciamiento un porcentaje a cofinanciar que sería el tope que lo puede establecer Proinversión o quien está a cargo del concurso respectivo. El tema de la ejecución de obras por impuestos, por ejemplo ahora estuvimos en Arequipa y resulta que van a ser una obra fabulosa que es el puente... Chilina. Chilina, efectivamente, que cuesta como 90 millones de dólares lo van a hacer por obras por impuestos tres empresas que son Bacus... Southern y Cerro Verde Southern y Cerro Verde, no sé si está Interbank ahí también... Interbank, me he equivocado. Interbank, sí. Es una gran cosa, porque al hacer obras por impuestos una obra privada va a avanzar mucho más rápidamente porque no tiene que cumplir con todas las... digamos, todos los procesos reglamentados para la obra pública entonces es un mecanismo que podría ser... pero resulta que hay muy poca obra muy pocas obras que se están... digamos, ha tenido muy poco desarrollo este mecanismo aparentemente es muy farragoso ¿esto qué hay que hacer ahí? Lo que pasa es que cuando se planteó inicialmente se lanzó como si el tema fuera el manejo de una obra pública incluso se hacía que en caso de interés por la obra por impuesto había que concursarlo y si otros interesados quisieran participar podrían tener ganado el proyecto en vez de quien lo propuso lo cual no tenía mucho sentido en este esquema de obras por impuestos luego había otros aspectos respecto a cuánto aportaba el gobierno regional o local al proyecto esto ha sido corregido y ahora está caminando mejor sin embargo, incluso el tema de este puente en Arequipa que es el más grande proyecto lanzado en obras por impuestos hay, creo, dificultades de algún tipo trámites y cosas por el estilo que espero que se superen obras por impuestos es una excelente herramienta pero no está siendo aprovechada como deberíamos así que... Hay que simplificarla, hay que mejorar y simplificarla en fin, ¿qué hay que hacer? Habría que dar más facilidades y facilitar los trámites los permisos, las licencias ser muy específico en ese sentido De acuerdo Bien, bueno, o sea que parece que las cosas están enrumbando ahora lo que faltaría es darle más capacidad al propio sector público de formular proyectos también porque tampoco tiene esa capacidad porque no tiene personal suficiente Creo que hay que reconocer un buen trabajo tanto el primer ministro que ha sido muy específico en cuanto a su interés de viabilizar y agilizar las cosas el ministro Castilla que estuvo anunciando hace días o semanas este tipo de medidas que por fin se han materializado está mostrando una clara voluntad nosotros estamos muy impresionados por esto ojalá que se pueda materializar en realidades en obras y que no se quede trabado por alguna... Bueno, falta que salga la norma todavía, ¿no? O las normas Claro, y también el otro tema son las personas porque en Proinversión se necesitan directivos que promuevan proyectos el perfil es promotor, vendedor el perfil no es policía evitar que se gaste, controlar el gasto ese es el tema hay que tener mucho cuidado con eso porque de repente todo este... ¿Te refieres al jefe, al director ejecutivo de Proinversión? En general, el perfil del jefe de Proinversión no debiera ser ex jefe del SNIP no es una buena idea no camina eso Sí, pues habría que poner a alguien que fuera más bien un constructor un promotor De acuerdo Por ejemplo, yo soy ingeniero civil nunca se me ocurriría meterme a un proyecto que no se va a hacer no lo haría ni muerto entonces es una forma de encarar las cosas Sí, pues, de acuerdo Es una actitud Bien, Gonzalo Prielé, muchas gracias por su participación en la hora N Vamos a una pausa regresamos ahora con Patricia Zárate investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos pero además coautora del informe del barómetro Las Américas esta gran encuesta que se ha hecho a nivel de todos los países de América los 26 países de América que acaba de salir Regresamos